Bueno, aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias, señores. Buenos días, RD. Luna TV, Canal 53. Llegando a todo el país por diferentes sistemas de cables. Pero también estamos en el mundo, señores, por las diferentes plataformas digitales. Ahí están en pantalla. Vienen, ahí vienen. Plataformas digitales, Facebook, YouTube, Instagram. Nuestra nueva aplicación. La aplicación. ¿Cómo es la aplicación? Yo la tengo ahí, pero no me la sé de memoria. Luna TV. Póngala ahí, señor director. Y la página web, www.lunatv.deo. Que pueden, además de las diferentes programas que se hacen en vivo aquí, también pueden leer las diferentes informaciones a nivel nacional e internacional en nuestra página web. Miren, dominicanos se quejan de privilegios para haitianos en Hospital de Verón, Punta Cana. Todavía está en cámara Alberto hace rato y estoy hablando yo. Hay que darle su chance ahí. Alejandro, que nos está ayudando en el día de hoy. Ay, gracias, gracias. Gracias, Alejandro. Pájame ahí, pájame ahí. Mira, bueno, estoy ayudando, dando la mano. Los dominicanos se quejan de los privilegios de los haitianos para los que existen los privilegios a los haitianos en comparación con los dominicanos. Es como que más fácil atienden a veces a los haitianos que a los propios dominicanos. Y esto es en Verón, Punta Cana. El director de este centro afirma que el servicio se brinda por orden de llegada, que no es cierto que tengan privilegios para los haitianos. Y como ellos se sientan ahí, amanecen ahí los haitianos. Las haitianas. Los haitianos ahí es primero. Porque si es por orden de llegada, imagínese usted, se tragan el presupuesto que se van unos millones de pesos al año en atenciones a los haitianos. No son seres humanos, hay que atenderlos. Pero caray, yo pago mis impuestos aquí. El haitiano no deja un peso aquí. Aquí se comen lo que sea. He visto en las construcciones que con un goconete y un refresco rojo. Pero lo guardan el dinerito que cobran. Y lo mandan los sábados. Que son muy cobradores, por cierto. Si usted no le paga a un haitiano ese sábado, ya usted sabe que hasta la casa suya se le paga. O sea, ¿dónde dejan mucho los haitianos? Muchos chelitos. ¿Dónde? En las bancas. Ay, los haitianos juegan muchísimo. Juegan. Por eso es que hay una banca cada tres metros aquí en este país. Y escuelas. Y usted ve esas bancas cercanas a las construcciones. Y en las escuelas hay que buscarlas con una lupa metida entre solar, entre campos. Gracias a Dios se hizo. Aquí le decíamos, es otro tema, pero tiene que ver todo. Son eslabones de la misma cadena. Le decíamos hasta que qué cuarto que se estaban moviendo en el Ministerio de Educación con las construcciones de escuelas. Que el 4% era solo para construir escuelas. Y criticábamos al gobierno de Danilo Medina por esto. No hay aulas. Pero hay escuelas que se construyeron en carreteras, pero con entradas muy pronunciadas. Que uno ni ve las escuelas. Sin embargo, las bancas, los niños, desde que son niños, muy infantes, están viendo letreros de banca. Banca, 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 banca. Banca dentro de los colmados. Yo no puedo criticar mucho. Yo soy parte de la voz comercial de uno de los consorcios de este país. Pero eso no me quita que yo sea consciente socialmente. ¿Usted me entiende? Claro. Conciencia social. Entonces, es una pena. Se va un presupuesto altísimo en la salud con el tema de los haitianos. Eso no es un secreto para nadie en la República Dominicana. Sobre todo las parturientas que llegan aquí. Y no es mentira. Aunque el director de ese hospital en Verón, Punta Cana, diga que es por donde llegada. Puede que sea así. Pero con el momento de los partos. Porque yo he hablado con médicos y ellos mismos lo dicen. Por la presión que hay hacia los haitianos. Tienen que atender a las haitianas más fácil que las dominicanas cuando están pariendo. Porque hay de que pase algo con esa haitiana. Usted sabe el ataque que viene hacia la República Dominicana y hacia los médicos. Entonces, existe una presión. Ellos lo saben. El haitiano es chantajista. Claro que lo saben. Con las denuncias. Se victimizan. El haitiano, per se, en sentido general, viven de la miseria. Eso les gusta a ellos. Porque tienen muchas décadas viviendo de que hay que ayudarnos, hay que ayudarnos, hay que ayudarnos. Y los grandes de Haití, las grandes autoridades a nivel internacional, cuando usted lo ve en esos foros, en esas cumbres, se victimizan y se hacen ir. Ay, que la República Dominicana es lo peor y que lo maltrata y que lo humilla y que hay racismo y demás. Vamos a convertirnos en peores entonces. Pero que yo no entiendo. Yo decía el otro día que si eso es de esa forma, que hay tantos haitianos aquí en República Dominicana, siendo nosotros xenofóbicos, racistas, que los maltratamos, ¿qué será que no fuese así entonces? Bueno, esto es la de nunca acabar y ahora hay que tener mayor cuidado con la fuerza keniana. Los policías de Kenia que están allí, 400, vienen más, van a llegar más a Haití, más policías kenianos y también de Bahamas y otros países que se van a sumar en menores cantidades. Porque estamos amenazados, señores, y no quiero ser extremistas, con campos de refugiados. Esto puede dar al traste con que haitianos que sean perseguidos se quieran apostar del lado dominicano en la frontera, en lugares que son, hay que decirlo claro, Meralda, tierra de nadie. Claro. ¿Verdad? En lugares que son tierra de nadie, que usted no vea un guardia fronterizo por ahí, ni sefron, ni ejército, ni nada. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque la soberanía nacional hay que mantenerla a toda costa porque no es que tengamos odio con los haitianos o hacia los haitianos, es que tenemos que cuidarnos nosotros. Porque ¿qué será de este país en unos años si seguimos flexibilizando y flexibilizando? Y naciendo niños que se quedan aquí, hay muchas parturientas de esas que es el tema, que paren en República Dominicana pero no se van para Haití, se quedan por ahí. Y siguen pariendo. Rondando en territorio dominicano, esos niños crecen, como yo voy allí a un lavadero donde hay varios haitianos, pití, le digo, pití, eso es petit, pequeño, ¿no? Pequeño, sí, francés. Y hay garzón, que son adolescentes. Niños, ajá, chicos, ajá. Garzón. Entonces, no saben ni creol. Le digo un par de palabritas en creol, ellos no saben creol. Saben el español. Pero, porque, ellos dicen, yo nunca he ido a Haití. Ah, pues yo he ido más que tú a Haití. Sí, sí. Yo no sé creol. Mi papá y mi mamá sí. Pero es que nacieron aquí, se criaron aquí. Contra las leyes de República Dominicana. Porque ese no es dominicano. Entonces, por eso es que vienen estas ONGs a decir que aquí hay apátridas. Porque la ley no permite declarar a ese niño. ¿Por qué es hijo de dos haitianos que están indocumentados? No son. Como yo, como, bueno, asimismo un dominicano que nazca en Haití es dominicano. No es haitiano porque nació de dos dominicanos. No, porque en Haití existe lo mismo. Ellos son haitianos. Nazca donde nazca. Yo creo que los dominicanos. Lo que tienen el problema de apatridia son ellos, que no lo declaran. Porque hay gente en Haití, adultos de la edad mía, que ni siquiera están en los registros civiles allá. Y como decía yo ayer, el ataque de Estados Unidos ahora, que quiere que estos niños, que le den la ciudadanía dominicana y esto. Pero que realmente aquí se trató de hacer, pero si los padres no tienen un documento. Una cadena. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Es culpa de los dominicanos? No. No, son ellos los culpables. Entonces. Sí, que se perdió unos cuartos ahí cuando el gobierno de Danilo Medina. Ayer trabajamos con esa que sugiere emitir documentos a los dominicanos de ascendencia haitiana para prevenir la trata en la República Dominicana. ¿Cómo lo hacemos? O sea, le vamos a crear también los documentos de Haití a ellos. Partiendo.